1, ya ok, con mucho cuidadito acá, perfecto ya saltamos, saltamos acá, perfecto eh, me pegó y salió a una patada pero no sé, soy inmune, ya, soy inmune soy inmune a la patada y salió bueno, a todo lo remoto y salió, soy inmune a todo lo remoto inmune que buena hoy soy inmune no, hijo de pinche casi bueno ah, que soy inmune a los puños de Isaías Uy, Dios mío, casi ¿Soy obvio? Fue eliminado Sí, videojt fue eliminado también Bueno Ah, pero no sale ni una plataforma Dale No, me dieron el regalito Pero la desaproveché Uy, uy Casi A ver Bueno Yo vi que alguien tenía puño No sé si era Isaia o era Sergio Creo que eran los dos Oh, gané yo Sí Ok, luego chicos Vamos a poner los auriculares Los hombres Ah, sí, ya Vamos, luego ¿Quién le gusta a la nana? Uy, ¿Quién le gusta? Uy, uy, uy Uy, se lo comió un bot ¿Quién le gusta a la nana, eh? A ver ¿Tonto? Bueno Pananita ¿Quién le gusta a la nana? ¿Quién le gusta a la nana? ¿No? ¿Qué? No No, no me ve Uf, sumé, che, casi me muero Un poquito más y muero Me muero por imbécil Porque no No me muero por Por morir Me muero por imbécil Casi me muero A ver Eh ¿Para nada? Yo entiendo ¿Vale salto? Rompen Bueno, rompémonos Es el tema de aquí Buenísimo Bueno, voy a jugar con el mote Pues ¿Buena? ¿Buena? ¡Vamos! 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 Buenísimo Buenísimo ahí Ojo, 1 vs 1 Ojo, 1 vs 1